Bienvenidos todos a este nuevo tema que vamos a hablar que se llama descenso de apoyos. Vamos a hablar de cómo se modelan este tipo de fenómenos y por qué sucede. Bueno, como pueden ver acá, ven una estructura normal de hormigón, inclusive puede ser de acero o madera, donde la transmisión de cargas, y aquí me olvido un callito, por favor, mi lapicero, ya, donde el descenso de cargas, acuérdense que lo que les estoy hablando en la anterioridad, también aquí donde pasa la losa, no veo ustedes, están aquí parados, o la carga que ustedes le meten, se va a las vigas, y de las vigas se van a las columnas, de las columnas se van a las fundaciones, y las fundaciones van al suelo. Entonces, esa transmisión de cargas en ese estado, nosotros al modelar este tipo de estructuras, más o menos la modelamos de esta forma, ¿no? Así es que a pesar de que estas uniones son rígidas, totalmente rígidas, si ustedes le ponen un momento a este nodo total, toda la unión rígida se va a desplazar, es por eso que también si nosotros solamente analizamos este pedacito, esta porción, lo podemos subestructurar de esta forma, ¿no? Un fijo empotrado. Espero que esa parte esté clara, porque en teoría, si ustedes lo subestructuran sin el tema de deformaciones, todo se vería empotrado, empotrado, ¿no? Todito, en realidad, porque estas uniones son todas empotradas, ¿ya? Pero, lo que hacemos en el tema de distribución de momentos es subestructurarlo porque este nodito se desplaza angularmente, entonces, todo el nodo, ¿no? Es una asunción que hacemos en el tema de distribución de momentos para hacer el cálculo de transferencias y para iterar, ¿no? Entonces, este tema ya lo hemos visto. Ahora, esto es lo interesante de este fenómeno, que las fundaciones, en este caso, se consideran como empotradas, ¿ya? O sea, aquí, más que todo cuando son zapatas aisladas a una cierta profundidad del suelo, por ejemplo, porque este es el nivel cero. Entonces, el nivel cero, donde es la calle, no ve los autos, etc., donde las personas caminan. Entonces, hacia el nivel cero, el nivel de fundación generalmente es superior a 1.2 metros, a 1.5, depende mucho del requerimiento, ¿no? Ahora, entonces, en este caso, por aquí más o menos va a estar la fundación, en este estilo, así, más o menos así. Esta es la profundidad de fundación. Entonces, ya lo han debido ver esto en suelos 1. Y, entonces, ¿qué es lo que se asume en este modelo estructural? Cuando ustedes asumen que es empotrado. Primero, que está totalmente rígido. Quiere decir que no tiene desplazamientos, ni en este sentido, ni en este sentido, ni en este sentido, y ni siquiera angular, ¿no? Todo es totalmente rígido. Entonces, eso es falso el suelo, ¿no? Ya los que están en suelos 2, los que ya han aprobado, ustedes saben que dependiendo el tipo de suelo, puede ser esto arcilla, ¿no? También puede ser arena o una mezcla, ¿no? Tiene una consolidación, que quiere decir que el suelo va a deformarse en el tiempo, o sea, puede ser en etapa inicial, en etapa inicial y a largo plazo, ¿de acuerdo? Entonces, hay deformaciones tanto a corto y a largo plazo en lo que serían los apoyos al suelo, dependiendo qué tipo de suelo estás manejando abajo de tu fundación. Entonces, eso ya lo han visto en suelos, y en este caso dirían, ¿por qué entonces asumimos que esto es totalmente empotrado y no va a haber deformaciones de este estilo? En realidad, lo que, como uno diseña las fundaciones, es para que el tamaño, ¿sí? Depende mucho del peso, digamos. Obviamente, el peso de acá, ¿ya? El peso de acá es muy diferente a este peso, digamos. ¿No? Porque, fíjense, en este lado nomás, si hacen lo mismo que hemos hecho, creo que el otro día, ¿no? El descenso de cargas, esta carga de acá le va a afectar a esta viga, esta carga de acá le afecta a esta viga. Pero aquí solamente le afecta a este ladito, ¿se encuentra? Igual de acá, solamente a este ladito. Entonces, aquí tienen las esquinas, generalmente tienen muy poca cara con respecto a las que están al costado, o sea, las laterales, o peor aún, las que están al medio. Entonces, como cada uno tiene diferente P, o una carga diferente, las fundaciones se crean de una forma diferente también, ¿no? O sea, se dimensionan a veces a veces más grandes, hay unas más chiquitas, ¿no? ¿Por qué? Porque acuérdense que el tamaño de la fundación, ¿no ve? Es arriba, generalmente arriba de un metro y medio, un metro por metro, así que la columna generalmente es 30 por 30, ¿no ve? Fíjense la diferencia de área que tienen que transmitir, digamos, de lo que tenían tal vez un P sobre área, digamos, ¿no ve? De esta columna, que tenían este esfuerzo, por ejemplo, ¿no ve? Eh, digamos que tengo 50 toneladas, ¿no? 50 toneladas, y una columna de 30 por 30, ¿no? En este caso serían metros, a ver, en centímetros, ¿no ve? 30 por 30, ¿no? Entonces, fíjense, acá yo tengo 50 dividido entre 30 por 30, ¿cuánto va a ser? Vamos a transformar a kilogramos, mejor, ¿ya? Sería 50.000. 30 por 30, un esfuerzo de 55 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Entonces, ese sería mi esfuerzo, ¿no ve? Más o menos. Con otro color lo voy a hacer. ¿No ve? En cambio, ahora, ese cambio de longitud que vamos a tener, que era la columna, pasa a la fundación, ¿no ve? Entonces, esa transferencia, tenemos la misma carga, pero ya el área es diferente, ¿no ve? Muy diferente. Entonces, ya sería, esto, tal vez, por un A, por un B. Digamos que esto fuera de un metro y medio cada uno, ¿no ve? Entonces, el esfuerzo en la fundación va a seguir siendo de 50.000, o 50 toneladas, dividido entre, si es 1.5 metros, sería 150, por 150, ¿no ve? Digamos. Entonces, aquí ya tengo el mismo valor. Y, fíjense, este es 2.22, ¿no? Ay, por lo, por lo, por lo. Entonces, se dan cuenta cuánto ha reducido el... Esta gráfica está media mal, ¿no? Este debería estar más al medio. Este está más al medio. Bueno. Pero también, por si acaso, hay zapatas que vienen así, ¿no? Que están a un costado por el límite de propiedad. Pero es otro tema. Entonces, aquí, fíjense la diferencia, ¿no? Es como 40, ¿cuánto sería? 25 veces menos presión, ¿no ve? ¿Cuánta presión resiste tu suelo? ¿No ve? Eso está en función del cuadmisible del suelo, ¿no ve? Generalmente, este cuadmisible está multiplicado por un factor de seguridad, etc. Pero en suelos generalmente buenos, están arriba de 1.5, 2. Entonces, fíjense que el ECA, más o menos, le ha chuntado, ¿no? 1.5, hay fundaciones de 2 metros, etc. En cuadmisible del suelo, generalmente, varía de 0.5 a 2, ¿no? En Cochabama, ¿no? Entonces, fíjense que, inclusive, acá, tendría que aumentar el tamaño de fundación para este tipo de carga, ¿no? Entonces, eso hacemos en cálculo de fundaciones. Cuando ustedes entran a fundaciones, se van a fijar que vamos a predimensionar las fundaciones en función a las cargas que recibe cada columna, ¿no? Entonces, quiere decir que, en teoría, cada fundación es diferente, porque cada carga es diferente, obviamente. Entonces, ¿para qué me voy? A que, generalmente, tenemos un cuadmisible para todo el suelo, y hacemos que toda la estructura descienda al mismo tiempo, digamos. Sé que hay más columnas, por ejemplo. ¿Verdad? Tenemos un... Un cubo admisible de toditos. Toditos descienden al mismo tiempo. Aquí, digamos, van a asignar. Entonces, creo que es lo que queremos, en que todas desciendan al mismo tiempo. ¿Ya? Eso es lo que se busca en fundaciones, ¿no? Porque sabemos que sí o sí va a haber un cierto desplazamiento. Ahorita, en la casa, en el edificio que están ustedes, el suelo ya se ha consolidado. Seguramente ya se ha desplazado un par de milímetros en años, ¿no? Que no lo percibimos nosotros, obviamente, porque todo esto está descendiendo, ¿no? Y tiene cierta elasticidad, tanto el suelo, la fundación, etc. Entonces, no hay mucho... O sea, no se nota, les digo, no se nota nada la diferencia. ¿Ya? Entonces, cuando se nota la diferencia, es cuando a veces tenemos diferentes estratos de suelo. Digamos, aquí tengo un suelo, y aquí tengo otro suelo, digamos. ¿Y qué tal si el SPT lo han hecho aquí? Y ya no saben que ese suelo es otro, ¿no? A la pucha, ahí hay mucho problema, chicos. Es bien peligroso eso. Porque, en realidad, si tú hayas predimensionado tus fundaciones para este tipo de suelos, pero este no, pucha, no. Entonces, es muy peligroso, ¿no? Ojalá que, en el peor de los casos, o digo, en el mejor de los casos, sería excelente que esto tuviera una mayor resistencia que este, ¿no? Pero, bueno, a veces puede suceder que este tenga mucho menor que este. Entonces, ahí viene un problema estructural. ¿Dónde estas fundaciones descienden más que estas de acá, no? Entonces, pucha, ¿cómo se ve eso? Se ve, digamos, aquí tiene la fundación. La columna. Esta se ha descendido más, por ejemplo. Está así, ¿no ve? Entonces, esto de acá va a estar hasta ahí. Y esto va a producir como un momento, sí. ¿Se dan cuenta? Va a producir que la viga produzca momentos gigantescos para que equilibre esta pérdida de, unas pérdidas como el descenso de columnas, ¿ya? O sea, o sea, en este caso de fundaciones. Entonces, es bien importante este tema de fundaciones que sean muy, muy bien calculadas. El tema del suelo, el tema de las zapatas, etc. Nunca queremos que pase esto. El peor de las fallas es esto, digamos, ¿no? Entonces, pero el hormigón y las estructuras hiperestáticas son muy, muy nobles, ¿no? Cuando pasa eso, y les cuento, pasa muy a menudo, pero no son muy, que les digo, muy notorios, ¿no? Cuando pasa, lo primero que se ve son estos, ¿no? Ustedes han debido ver en muchos lugares, estructuras, ¿no? Que a veces el revoque empieza a quebrantarse, ¿no? Lo primero, lo primerito es revoque. Lo más sensible de una estructura es la obra fina, ¿no? Entonces, ya empieza a fracturarse, obviamente, y aquí ustedes ya pueden ver, incluso hay arreglo, por si acaso, de esto. En Europa, en los edificios grandes, donde no ve que tienen cientos de años, ha habido un tema, varias tesis ya hace bastantes años, para mejorar la capacidad portante de una columna, ¿no? En este caso, de una fundación. Entonces, hay sistemas que le llaman, este, digamos, el anchorage, o el micropilotaje, que es para aumentar la capacidad de suelo que tiene tu fundación. Y eso lo van a ver en fundaciones 2, si es que van a ir a estructuras o al tema de suelos. Entonces, en fundaciones 2, hablan bastante lo que es el micropilotaje, para aumentar la capacidad de suelo de una fundación, ¿no? Ahora, cuando ya ha pasado esto, o sea, hay que verlo, cómo está adentro, ¿no? Cómo está pasando, qué está pasando dentro de la estructura. Entonces, aquí está, fíjense. Ese descenso que produce la carga, ¿ya? O bueno, no la carga, perdón, desciende un apoyo, en este caso, ¿ya? Por el tema de fundación. Produce momentos por el tema de empotramiento, ¿ya? ¿Por qué les digo empotramiento? Porque hemos dicho que las uniones de hormigón, fíjense por este temita, fíjense, es muy importante ver eso. Es como una sola pieza, pero a él le llaman monolítico. ¿Por qué es monolítico? Porque acero y hormigón, ¿no ves? Tienen esa propiedad muy, pero muy genial que se adhieren de una forma casi mágica, les digo, ¿no? Y es una propiedad también que nos sirve bastante. Por eso, les digo, el hormigón es uno de los materiales más nobles que existen ahora para la construcción, ¿no ves? Entonces, se sigue mejorando, se sigue haciendo más resistente el hormigón, más estudios, etcétera, ¿no ves? Pero, como les había dicho, en nuestro caso, que vamos a estudiar estructuras de hormigón, este descenso, a causa de que, como acabo de explicarles, que es una unión monolítica, se asume que es como una empotrada, ¿no? En ambos lados. Entonces, al momento que descienda, fíjense que, para que ésta se mantenga, ¿no ves? Que se mantenga así, tiene que producir la unión un momento, ¿no ves? Porque fíjense, si esto fuera así, a ver, si fuera simplemente apoyado, digamos, y éste desciende, no va a pasar nada, digamos, más que tracción, ¿no ves? Va a traccionarse este elemento. Pero, como había dicho, si éste se ha empotrado, la propiedad que tiene el empotrado, es que, éste es rígido, ¿no ves? Le voy a poner otro colorcito. Éste que es rígido. Y va a deformarse así el elemento, ¿no ves? Ahora, fíjense en los momentos, ¿cómo tienen que girar? ¿En qué sentido tiene que ser su reacción de este empotramiento? Como para que, ¿cómo se llama? Como para que tenga esta forma, ¿no ves? Aquí está, fíjense. Si yo quiero que esta línea azul se vuelva la roja, tendría que doblarla así en el sentido del momento, para que esto sea recto, ¿no ves? Y lo mismo acá. Es lo bueno de acá. Esto es sencillito, porque si sé que está en este lado, el otro va a ser el mismo sentido, y el mismo valor, ¿ya? Fíjense que aquí igual, tendría que doblar el, la parte azul, en este sentido, como para que esto se mantenga esta forma, ¿no? Entonces, ¿a qué es igual ese momento, no? Este momento de empotramiento, para un empotrado empotrado, es igual a seis veces E, I, la inercia de la viga, por la deformación, ¿ya? O sea, deformación de descenso, dividido entre la longitud al cuadrado. Esta es la longitud al cuadrado, ¿ya? Entonces, depende mucho de la rigidez de la viga, cuánto momento me va a generar el apoyo, ¿ya? Y también la longitud, obviamente, el material, y cuánto va a descender. Entonces, esto es muy usual en su práctica y también en su examen, tener vigas, así como ya lo hemos analizado, a mano, ¿no ve? A ver, como en este caso, son vigas continuas, ¿verdad? Y ahora vamos a asumir que uno de estos apoyos desciende de uno, ¿no? Cierto, cierta cantidad de desplazamiento, ¿ya? Ya, entonces, estos momentos que acabo de exponer, ¿ya? Tienen su sentido dependiendo de dónde va el descenso, ¿ya? Y también tienen sus reacciones, pero esto acá lo vamos a ver más que todo en segundo parcial, ¿ya? Esto lo vamos a usar en el segundo parcial. Ahora, como estamos analizando solamente los momentos, los FEMS, o los momentos de procedimiento perfecto para una carga de descenso, porque se va a considerar como una carga ahora, como una carga de descenso, va a ser este valor, ¿no? Va a ser en el mismo sentido, fíjense el sentido. Los dos van a ser, en este caso, y en este caso, van a ser antihorarios, ¿no ve? Y van a tener el mismo valor. Ahora, ¿qué pasa cuando un apoyo es fijo? Es bien sencillito igual si los dos fueran fijos, ¿verdad? Y digamos, no, este tal vez, este o cualquiera, cualquiera de ciencias. En teoría, perdón, en teoría, si esto fuera ahora empotrado, ¿no ve? Esto de acá, va a ser rectito, ¿no ve? Así. Y después se va a desplazar así, ¿no ve? Tal cual esta deformación. Entonces, para nuestro caso, este, para que esta línea anaranjada se vuelva a la rojita, tendríamos que doblar el momento, o sea, el momento de acá, tendría que ser en el sentido, ¿no ve? Para que se meta y para que esté recto. ¿Verdad? Entonces, fíjense igual, el sentido en este sentido está acá. Y el valor es prácticamente lo mismo, ¿ya? Solamente que está dividido entre dos, ¿no? Tres veces EI, desplazamiento sobre L cuadrado. Entonces, este va a ser nuestro FEM de un apoyo empotrado, ¿ya? Y otro apoyo que es fijo. Cuando tengamos dos modelos que son, van a ser empotrados, va a ser seis veces EI por desplazamiento por L cuadrado. No sé si hay preguntas de esto, chicos. ¿Todo bien? Ya. Entonces, fíjense que aquí tengo ya un modelo que les va a pasar esto, ¿ya? Y les voy a explicar también si van a ver bibliografía o videos o tal vez cuadernos pasados o de otros docentes. Cuando habla de cross, hablamos de dos tipos de modelamiento. El primero que deberían haber aprendido es este acá, pero nosotros nos vamos a pasar directamente acá, ¿no? Un poquito a lo difícil. ¿Cuál es la diferencia? Los dos van a ser exactamente lo mismo, ¿ya? Pero quiero que vean algo. Entonces, este es un ejemplo de examen o también de práctica, ¿no? Donde, fíjense, este era un ejercicio de práctica y sus prácticas más o menos como un proyecto, más o menos, su práctica. ¿Dónde tienen que hacer todo y todo esto a la derecha? Lo que sea aquí a la derecha y van a obtener lo que elige elizado, ¿no? Los cortantes y momentos. Pero acá ya vamos y lo interesante es que ustedes pueden cambiar todo lo que es amarillo. Todo lo que es amarillo lo pueden cambiar. ¿Qué tal si yo quiero 500? ¿Qué se va a cambiar? Totalmente todo. Igual si yo quiero aquí que sea 8 metros. ¿Qué se funciona esto? ¿No? Entonces, todo está programado para que ustedes ya obtengan la respuesta directa. ¿No? Ahora, en sus prácticas lo que uno hace es predimensionar ¿Ya? Porque les va solamente a la longitud en función de sus nombres. Entonces, ahí tenemos que empezar por el tema de predimensionamiento en función de sus longitudes con L sobre 12. ¿No? Lo que les había dicho antes, al principio. Entonces, en L sobre 12 tenemos nuestro H y nuestro B y en función de eso tenemos nuestras inercias, ¿No? Ya con esas dimensiones. Pero, algo importante es que en la práctica ustedes tienen que ser tramo por tramo pero el tramo que solamente está entre apoyos, ¿No? también podrían hacer de volados, ¿Sí? Pero este es L sobre... Este es un hormigón para aprender es L sobre 8. ¿Ya? Pero el ingeniero no les enseñó esto y tampoco ni siquiera les menciona. ¿Ya? Entonces, no lo van a usar para volados. ¿Ya? El L sobre 8. Pero, sí el L sobre 12 para este de acá. Para estos tres de acá. Entonces, la dimensión que tal vez puedan hacer acá es la misma que acá. La dimensión que van a hacer acá es la misma que acá. ¿No? Esto va a ser igual y esto va a ser igual. Bueno, eso les digo para su práctica. ¿Ya? Cuando hagan en SAP o hagan en Ftool. ¿Ya? Ahora, tenemos las inercias, fíjense. La rigidez y aquí es donde les decía es diferente esta parte. ¿Ya? Esta parte de la izquierda que la derecha aunque parece lo mismo. aquí en la izquierda yo me asumo que todas las uniones o sea, que no importa si esto aquí en el extremo es fijo todo lo voy a considerar como empotrado. Todo. Empotrado, 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 todo. Excepto de estas partes porque igual claro, a pesar en los FEMS todo lo considero empotrado. Eso es lo que les dije al principio. ¿Se acuerdan? Todo lo vamos a considerar empotrado cuando hablamos de FEMS. Es lo primero y lo que tienen que poner o sea, aquí las cargas o sus tablitas va a estar todo así en este modelo. ¿No ven? Ahora, cuando hablamos o sea, lo que ustedes han hecho con el ingeniero es hacer esto. Esto fijo está empotrado. también empotrado. O sea, para los FEMS estoy hablando. No para los la rigidez por ese caso. No, no. No, no. no. ¿No ven? Así. Ya. Esto sería para los FEMS. Para la rigidez cuando ustedes por el teorema de distribución de momentos justamente los del medio se van a considerar todos empotrado fijo ¿no ven? Para después transferir el momento acá. Solamente por esa razón chicos tenemos la rigidez cuatro veces E sobre L. Ya. Eso es lo que muchos de ustedes me han preguntado. Estoy volviendo a explicar esta parte para que ya todos me entiendan. Y solo tema este rojito que estoy dibujando es netamente la rigidez lo que hemos aprendido nosotros. Acá en este caso va a ser fijo y fijo. Esto es tres veces E y ¿no? Acá como está entre apoyos este puede ser empotrado fijo igual y acá va a ser empotrado. Así. ¿No? Entonces lo rojito lo voy a usar para rigidez y los verdes para lo que serían los FEMS. Y es un poquito concordante fíjense que es como que excepto los del medio a excepción los del medio o en este caso es el único del medio y los demás FEMS que ustedes calculan se basan en esta teoría. ¿No? Ahora el método que el primer hito que tendrían que aprender como se había dicho es que todo sea empotrado. Primero para los FEMS para la rigidez todo cuatro veces EI sobre L ¿Se dan cuenta? O sea todo lo estoy considerando empotrado fijo empotrado fijo empotrado fijo es más sencillo si se dan cuenta o sea es como que no tienes que pensar mucho en los extremos ni en los volados todo en los volados igual por si acaso se considera igual empotrado ¿No? Pero al final de cuentas todo es cuatro veces EI y todo para los FEMS es empotrado empotrado entonces hay una ligera ventaja comparada a lo que nosotros tenemos ¿No? porque hay que analizar los apoyos hay que ver tres veces EI hay que calcular etc. ¿No? Entonces como que bueno ¿Cuál es la ventaja? Ahí te vamos a ver Entonces el factor de distribución obviamente va a cambiar fíjense que aquí son diferentes porque aquí estoy considerando como todo empotrado 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 y aquí estoy considerando fijo empotrado ¿No? Entonces los factor de distribución cambian ¿No? Primera primera observación segunda observación es que los FEMS ¿Ya? Tanto el BC como el EED como lo están considerando fijo empotrado ¿No? Y esto igual empotrado fijo estos dos de acá fíjense que tengo una carguita así y aquí tengo una carguita distribuida ¿No? Aquí por si acaso solamente tengo un FEM acá y acá un FEM en cada viga ¿No? En cambio si fueran todos empotrados empotrados tendría acá empotrado también tendría aquí otro FEM y aquí también tendría otro FEM ¿No? ¿No? son diferentes también los FEM ¿No? Aquí tenemos en la tablita ¿Dónde está? Tenemos ¿Dónde está? A ver Entonces fíjense que tenemos tabla para isostático como les había dicho y a más abajito tengo empotrado empotrado más abajo tengo el fijo empotrado o sea aquí tengo un momento nomás ¿No? de empotramiento justamente porque solamente veo un empotrado y un fijo en cambio esto es diferente ¿No? Es un empotrado empotrado tiene otros valores o sea todo cambia entonces en la parte que el ingeniero les ha enseñado yo también les he enseñado esa parte a la derecha y este es el método por así decirlo más larguito que todo lo van a asumir empotrado empotrado ¿No? aquí tienen más momentos fíjense que aquí tienen cero cero pero aquí si tiene valor ¿No? el sentido de los de los signos es lo mismo y al momento de la distribución ¿se acuerdan que les dije cuando tienen un apoyo fijo? esto lo dejan libre o sea lo transfieren la carga del volado acá a la mitad acá a la mitad y después se olvidan de esto porque no había transferencia a un apoyo fijo ¿se acuerdan? pero cambia acá en el tema de que todo como era todo empotrado si va a haber transferencia digamos ¿No? pero como aquí el factor de la distribución es uno siempre este acá siempre va a ser cero igual acá cero cero el final igual cuando lo sumen va a ser cero o sea igual va a ser seiscientos seiscientos ¿Ya? y fíjense los resultados ambos son iguales exactamente iguales ¿No? ¿Cuál es la diferencia? que si quieren hacer esto a mano va a tomar mucho más tiempo ¿No? y aparte para llegar al mismo nivel de exactitud les toma más iteraciones casi el doble fíjense en cambio acá es menos iteraciones y te da un valor muy aproximado a lo real más rápido ¿Ya? este es el método que nosotros usamos ¿No? entonces ¿cuál es la ventaja y desventaja? aquí abajito les he notado la ventaja ¿No? esta ventaja es que de la izquierda es que el procedimiento desde el inicio es súper mecánico todo y sobre él la rigidez primero para apoyo entre apoyo el procedimiento es súper fácil de recordar porque igual no tienes que pensar en rigideces ni en PEMS ni si estás equivocado etcétera es fácil buscar las tablas de empotrado a empotrado y listo ¿No? y obviamente porque sumimos empotrado a empotrado ¿Cuáles son las dos ventajas? es que el proceso iterativo o sea ahí es mucho más largo y si van a hacer esto a mano obviamente es muy propenso si ustedes cometan errores ¿No? y obviamente se tienen que alcanzar muchas iteraciones para alcanzar un nivel óptimo de exactitud esta está en la primera parte de su libro acá entonces esto es en el capítulo 12 toda esa parte que les estoy explicando ¿Ya? factor de distribución etcétera y la parte difícil por ejemplo que es distribuir todo asumiendo no ser empotrado empotrado está aquí también y lo explica de la misma forma que yo les estoy explicando que es la parte de la izquierda ¿Ve? y también por si acaso explica el método simplificado que es este acá también lo explica en el libro ¿No? pero nosotros nos pasamos directamente la parte de izquierda a esta parte de la derecha donde fíjense que la rigidez incluso para este caso es tres cuartos lo que hemos aprendido ¿No ve? tres cuartos de I sobre L factor de distribución los FEMS también justamente para ese tipo de modelo y lo que hemos aprendido en lo que tema que es la distribución de momentos entonces ¿Cuál es la ventaja? el proceso iterativo se hace muy fácil a mano porque obviamente requiere muy poca iteración y después que requiere pocas iteraciones ¿No? ¿Cuál es lo complicado? es lo que también siempre sé yo también a veces cuando hago mano las primeras veces cuando dice me rayaba mucho porque a veces había que considerar estos apoyos por ejemplo a ver ¿Qué tal si esta carga está aquí ¿No? cerca del apoyo como que cambia ¿No? creo que aquí está el de acerca del apoyo fíjense puede ser que pueden equivocarse en vez de esto porque a veces van a tener una estructura así tal vez ¿No? entonces yo alguna vez me equivocado aquí también he usado esto pero en realidad tendría que haber usado esto ¿No? a pesar a pesar que está al revés el apoyo fijo cerca del apoyo ¿No? entonces es como que hay que fijarse bien que no tienes que equivocarte etcétera también también es que a ver el apoyo fijo no tiene reacción de momento así que debe buscar en las tablas FEM la fórmula adecuada y tener cuidado con los signos se debe recordar que solamente se aplica el cambio de rigidez a los ramos donde el extremo tiene apoyos fijos y el proceso iterativo se debe recordar que el apoyo fijo no transfiere ni distribuye momentos excepto en caso donde haya voladizo como en este ejemplo así que tienen que recordar muchas cosas y tienen que entender que se está haciendo en este de acá ¿No? no es poner nomás resultados en cambio aquí es como que poner todos los resultados te vale ¿No? y al final obtienes los mismos resultados pero obviamente es más largo ser esta mano es por eso que el ingeniero opta por esta parte ¿Ya? entonces cuestión de practicar chicos más de una dos tres veces y ya se acuerdan de memoria este proceso que justamente las desventajas de este proceso es eso ¿No? entonces yo os voy a regalar esta planilla para que ustedes la puedan ver y puedan ver estos dos procesos que son diferentes ¿No? y esta misma viga por ejemplo quiero modelarla ¿Ya? en SAP para obtener estos resultados ¿Ya? y vamos a ver cuál es la incidencia de un descenso de cargas o perdón un descenso de apolios ¿Ya? entonces eso lo vamos a ver ahorita ahora yo quiero modelar esto ¿Ya? fíjense que tengo 300 puntual una distribuida triangular así entonces acá ya ya he seleccionado aquí mi viga por si acaso ya está ya está con esas distancias fíjense tengo acá en spacing tengo 376 376 84 ¿No? 84 entonces y ahí tengo mi plantilla primero entonces aquí era solo definir materiales esto es hormigón lo voy a modificar como para que esto tenga el mismo modo elasticidad que nosotros trabajamos generalmente el modo elasticidad les he enseñado que se calcula esto van a aprender también en hormigón que el modo elasticidad por método ACI es 15100 de raíz de la resistencia característica del hormigón ¿Vale? entonces en este caso sería que ser 2.188 digamos si esto es 210 pero aquí las unidades están en kgfm entonces como una constante en esta materia vamos a asumir que el modo elasticidad es 2.1 bueno si ustedes cambian aquí kgfm este equivaldría a 210 ¿ya? entonces ahora si fíjense si cambian nuevamente kgfm sigue 2.1 ¿ya? a la 9 kgfm entonces aquí pueden poner h21 aquí vale 21 megapascales es esto por si acaso ¿ya? ok y ok ahora para su práctica les he mencionado para practicar es esto ¿ya? tendrían que calcular el L sobre 12 para cada uno de estos ¿ya? en la práctica no se hace así digamos en la vida real lo que se hace es todo una sección completa ¿ya? con la sección más crítica en esta la sección la sección más crítica siempre va a ser la más larga si es 8 metros voy a hacer el h de toda la viga en función de la longitud más larga en este caso tendría que ser como L sobre 12 ¿no ves? va a ser 8 entre 12 ¿cuánto es? 0.67 ¿no? va a ser como 0.70 aproximadamente la altura de todo esto digamos ¿no? sobre 0.35 tal vez que es la mitad en B ¿no ves? algo así pero para el propósito de práctica el ingeniero les pide que calcuren estos trámites individualmente ¿ya? 6 8 7 entonces aquí por ejemplo aquí la derecha la inercia acá para el primer tramo acá 7 y aquí ya IBC ¿ya? si esto es 7 entonces sería 7 dividido entre 12 0.58 aquí tengo lo redondeo a un número fácil de trabajar que es 0.6 la mitad 0.3 ¿no ves? aquí 6 metros tengo 6 dividido entre 12 tengo 0.5 la mitad 0.25 ahí está la inercia pero el otro es 8 hemos dicho ¿no? ahorita está 8 sobre 12 0.67 pero yo lo redondeo a 0.70 directamente y el B 0.35 entonces para ambos casos está ahí ya asumido el B y calculado aproximadamente el H ¿no ves? y acá a la derecha está lo que es la inercia ¿no? esto es base por altura al cubo sobre 12 esto está a las a metros a la cuarta ¿no ves? el tema de la rigidez ¿no ves? esto se 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 mide por por elemento este elemento este elemento y este elemento como les he dicho no aporta nada que ustedes calculen la rigidez de los volados a pesar que tienen rigidez pero no se lo calcula porque no se va a distribuir nada a los extremos de la rigidez entonces solamente calculan la rigidez para los elementos que están entre apoyos ¿ya? en este caso solo son 3 entonces va a ser 3 cuartos de i sobre l ¿no ves? en este caso va a ser fíjense 3 cuartos de esta inercia la inercia de acá es directamente i sobre l estamos hablando de rigidez relativa ¿no ves? igual i sobre l acá la distribución ¿ya? la distribución este ya la hemos visto para apoyo yo fijo en el lado extremo esto es 0 acá es 1 aquí se calcula con el tema de la rigidez igual acá igual acá igual constante ¿no? de E a F es 0 y de E a D es 1 entonces estos resultados de los FEMS lo he obtenido fíjense es una ecuación larga no más lo he obtenido de estas ecuaciones que tenemos acá ¿ya? solo reemplazar datos si ya tengo que calcular el FEMS ¿no ves? entonces aquí lo que he hecho es pues es lo que hemos hecho con ustedes aquí pone el nodo el nodo el elemento de ese nodo en ese nodito hay dos elementos ¿no ves? en el B hay AB y BC ¿no ves? justamente BA y BC a partir de ese punto DC etc factor de distribución para cada independientemente de cada letra eso sería BA y BC que esto es 0 y 1 acá está fíjense que esto es esta fórmula ¿sabes? ahí está el factor de distribución de CB y también de acá CD y CB ¿vale? lo mismo para esta lo mismo para esto esto ya está como para que ustedes lo fíjense de dónde salen estas ecuaciones ahora se ponen aquí todos los FEMS ¿no ves? estos FEMS son de acá fíjense de cada uno de estos lados y han sido previamente calculados también nuevamente con las tablitas de los FEMS ¿no ves? y aquí lo que siempre hacíamos los momentitos ¿no? las distribuciones son de transferencias sumamos la columna ¿verdad? y fíjense que está sumada la columna y ya tenemos los momentos finales ahora esto mismo lo puedo hacer en el en el en el en el SAP pero necesito estas dimensiones de mis vigas ya tengo tres dimensiones voy a poner add new property voy a poner concrete rectangular aquí pongo viga 60 por 30 la primera ¿no ves? esto está en metros por si acaso esto lo pueden dejar así ¿ya? porque no estamos haciendo diseño o lo pueden también dejar así en BIM ¿ya? esto es para diseño de vigas por si acaso cuando entren a esta parte que en esta materia no vemos esto todavía ¿ya? esto lo van a ver en hormigón tienen que seleccionar las vigas ¿no? incluso aquí están las barras longitudinales que pueden meter y la cantidad de acero en centímetros cuadrados eso lo van a ver en hormigón normalmente ok y ok primero ahora tengo otra acá que es de 50 por 20 para no estar repitiendo tanto material porque fíjense que aquí el material es H21 es viga etc para copiarme la propiedad de eso pongo selecciono la viga add copy property fíjense que ha copiado el material y también ha copiado el diseño de viga ¿no? así que solamente sería cambiar el nombre 4x25 y también la sección ¿no? entonces nuevamente puedo poner add copy property y aquí pongo viga el otro era 40 por 35 ¿no? y ya está luego ya tengo las tres secciones después algo importante cuando ustedes hagan este tipo de análisis a mano ¿no? o sea cuando estamos haciendo algo así no analizamos lo que es el peso propio fíjense que estas cargas son externas pero el peso propio sería como una carga distribuida sobre toda la viga ¿en cuenta? eso no lo estamos analizando eso es para quitar el peso propio de las secciones que acabo de meter aquí ponen la define los patterns y aquí self weight multiplier ¿ven? que es el multiplicador del peso propio le pongo cero lo modifico y modify load pattern y ok y ya tenemos todo para dibujar aquí para dibujar es draw frame cable ¿ven? acá vamos a hacer lo que es el de la izquierda primero ¿cuál era el de la izquierda? era el de 7 metros ¿no? este era el de 60 por 30 60 por 30 aquí si no quiero ver en 3D lo pueden poner en 2D mejor en XZ ¿ya? en XZ lo vamos a ver en una línea recta así ¿ya? izquierda hasta llegar al primer punto ¿qué es donde está? por aquí 3 metros ese primero hacen clic ahí está marcado y después al otro que es de 7 metros aquí debe estar ahí está mi grid 7 metros era 60 por 30 ahora voy a cambiar el la otra sección 50 por 25 y no voy a ir hasta acá que era por aquí están 6 metros listo ahora el otro que es la otra sección era 70 por 35 acá y acá siempre es importante o sea no pueden hacer todo de una por si acaso no siempre tienen que poner en el grid ¿ya? hacen clic acá está en el modo mouse para ver si no se han equivocado se display options pueden ver así visualmente las secciones que han puesto ahí yéndose a frames y sections ¿no? y aplicar fíjense que ahí dice viga viga 50 está todo perfecto ¿no? también si quieren verlo esto extrudidamente se van a general options extrude y se ve así ¿no? entonces de esta forma se ve ¿no? uno grande chiquito etc entonces lo vamos a dejar en estándar y ahora vamos a poner los apoyos ¿no? entonces todo lo que aquí estaba en medio fíjense hay cuatro apoyos puedes seleccionar así y poner directamente asignar joints restraints y apoyo fijo ¿ya? entonces fíjense que aquí he dibujado los cuatro apoyos fijos ¿no? ahora nos falta poner las carguitas entonces las cargas aquí vamos a poner una carga puntual me voy a dedicar primero a las cargas puntuales ¿ya? te van a asignar a frame load y a points ¿no? cargas puntuales en un frame y selecciona este frame de acá sistema de dirección global y gravedad ¿no? hacia abajo acuérdense de la gravedad este acá es positivo y hacia arriba en Z esto es positivo pero si yo estoy diciendo la dirección de la gravedad es positivo y gravedad estoy diciendo que lo que yo ponga ¿ya? lo que yo ponga como positivo va a ir hacia abajo ¿ya? entonces es bueno poner siempre gravedad acuérdense que gravedad siempre va a ser paralelo al eje Z ¿ya? esto es para poner puntos relativos a la distancia digamos estos son porcentajes 0 es de izquierda a derecha digamos acá 0 aquí 1 digamos ¿no? aquí sería 0.5 sería 0.25 0.65 es como en proporciones ¿no? si ustedes quieren poner a 0.25 de la proporción de esta viga pueden poner ahí ¿no? ahí la carga loads aquí dice si ustedes quieren poner en otra proporción también pueden poner anualmente ¿no? a 0.33 a 0.55 lo que se les quiera yo no manejo mucho esto prefiero manejar este acá que es distancias absolutas a partir de la izquierda a derecha ¿no? esta es mi eje de coordenadas digamos en X digamos entonces fíjense que 0 está aquí ¿no? si ustedes ponen acá la distancia que está aquí que es de 2 metros está 1 metro entonces esto no hay aquí está 1 metro entonces aquí pones 1 metro va a contar 1 metro a partir de acá hasta acá esto es 1 metro y después pone la carga ¿cuánto era la carga? era 300 ponen 300 va a aplicar y fíjense que ahí va a estar la carga está yendo hacia abajo ahora la otra carga puntual donde está en CAD y cuando seleccionamos este elemento ¿cuál era? es este de acá ¿no? es este de acá este de acá es vamos a seleccionar vamos a seleccionar esta distancia absoluta desde este punto también ¿ya? este punto es 0 imagínense eso entonces si si estás seleccionando esa viga y dices que está a 4.8 metros de ese punto de acá ponen acá también 4.8 metros y ponen la carga a la carga que es 800 aquí voy a poner 800 pongo aplicar y ahí está la carga puntual ¿no? con eso ya sería lo que sería la carga puntual ahora la carga distribuida tenemos 1, 2, 3 cargas distribuidas pongo asignar nuevamente frame load y ahora distribuida ¿ya? aquí es un poquito engañoso hacer las esas cargas triangulares voy a seleccionar los puntitos ¿dónde están los puntitos? ahí y el otro allá este está en BAC entonces está aquí seguramente ¿no? aquí está ahí está dice que empieza en 350 y acaba en 0 a 2.33 eso quiero que se acuerden empieza si vamos a analizar la viga de acá nuevamente en coordenada 0 acá de este elemento en coordenada 0 va a tener 350 y en la coordenada 2.33 va a tener 0 de esa forma reconoce las cargas triangulares entonces fíjense aquí yo voy absolute distance nuevamente en 0 la carga era 350 y aquí en 2 en la distancia en 2 2.33 3 la carga es 0 si ustedes pueden aplicar va a aparecer la carga triangular ¿ya? y lo mismo para este sentido aquí es al revés ¿no? fíjense que yo voy a seleccionar aquí el elemento que está solito ahí el volado y me dice que es igual 300 pero fíjense la coordenada si esto es 0 en 2 es 0 y en 4 es 300 entonces tienen que poner eso así en 2 va a ser 0 y en 4 va a ser 300 lo pueden aplicar y ahí está 0 en 2 y en 4 300 eso es lo que le hemos dicho y por último la otra carga que facilita que es la carga distribuida y aquí aquí arriba si van a poner una carga distribuida sobre un elemento que es este acá y está y acá borran esto le pueden poner reset form todo se va a reiniciar aquí abajo y aquí le ponen la carga distribuida que es 300 aplicar y ya está entonces para ver todas las cargas que hemos hecho van a display show la opción load assigns frame dead está bien spam ok fíjense están todas las carguitas ahí ¿verdad? y aquí para quitar esto es para mostrar las deformaciones y ya está aquí en realidad lo que eran los apoyos no sé no sé por qué se han borrado ya ahora ya está en realidad ya hemos acabado no hay que hacer nada más a ver ya está grabamos este acá estamos en hyper y vamos a poner primer ejemplo sub entonces este es nuestro primer ejemplo ¿no? ejemplo uno entra solamente crean una carpeta para este el chico crean la carpeta y recién van a poner un nombre ejemplo ya continuo ya ya ahora aquí en analizar ya van a ir a lo que es run analysis vamos a quitar el modal porque no nos interesa saber la frecuencia el modo de vibrar de esta estructura entonces tampoco va a afectar a los resultados y ponen run out y lo primero que les va a mostrar va a ser la estructura deformada seguramente ¿no? entonces entonces fíjense cómo se va a deformar esta esta viga continua bien interesante ¿no? es bien interesante esto es como está exagerada pueden poner más o menos la forma original fíjense esta es la forma original de la viga ¿ya? y vamos a ver lo que son los diagramas de momento ahí está voy a ponerlo con valores y no me gusta cómo se ve voy a ponerlo acá una escala automática esa escala está en función de la longitud y la carga entonces más o menos es a la 1000 así que 0.001 tal vez es el mismo ¿no? entonces voy a poner tal vez uno más grande que está el 0.003 entonces ahí está se ve mejor ¿no? es para sus capturas cuando tengan que hacer esto de forma de su práctica o en cualquier parte que ustedes quieran presentar los diagramas tienen que verlo de esa forma entonces vamos a comprar resultados ¿les parece? con lo que tenemos en cross entonces fíjense dónde están los apoyos en cada puntito están los apoyos primero entonces fíjense que aquí tenemos momento negativo momento negativo momento negativo momento positivo 82 82 veamos si sale eso entonces aquí en el apoyo B tengo 600 y 600 en un lado hemos dicho que para cross a ver si modelamos esto así aquí está el apoyo aquí está el apoyo apoyo y apoyo entonces este 600 como es positivo está yendo en este sentido este acá negativo aquí negativo este está yendo así también positivo así va en el mismo sentido aquí esto es positivo también va en el mismo sentido negativo en el otro aquí positivo ¿no ve? así y negativo en el sentido entonces el valor absoluto de acá esto es 600 para ambos momentos para que esto sea igual a 0 89.28 1035 y 1000 veamos si coincide ¿no? será 600 anotaré mejor qué les parece que es respuesta con otro color que es noté 600 anotaré un cachito ya a ver si 600 negativo está perfecto ya una cosa importante chicos cuando vean los sentidos de los momentos así sin pensarlo quiero que piensen que esto es un apoyo negativo que va a estar por aquí el momento negativo que lo estoy demostrando cuando vean así los sentidos de los momentos en este apoyo automáticamente piensen que el momento va a estar aquí abajo que va a ser positivo aquí negativo y aquí negativo ¿ya? hay que empezar a reconocer los sentidos y cómo es su diagrama de momentos ¿ya? aquí 600 aquí fíjense que justamente por el sentido aquí está abajo 82 aquí es 89 aquí es 1035 aquí 1029 y acá es 1000 ¿sale diferente? sale diferente siempre va a salir diferente ¿por qué? porque el programa ya cuando tenemos algo chiquito no hay problema va a ser casi igual porque la teoría matricial que es el método directo en realidad que todo lo que hagamos en cross si ustedes lo hacen con matrices también de rigidez van a tener el mismo valor casi el mismo valor cuando hablamos de elementos finitos ¿no? es otra cosa igual por si acaso se basa en teoría matricial pero es un método mucho mucho más general ¿ya? no quiere decir que esté bien o que esté mal eso quiero que piensen o sea no quiero que piensen que que si tienen otro resultado está mal ¿no? lo que lo que estamos haciendo es otra forma de resolver este ejercicio esto lo que está aquí arriba está basado en elementos finitos primero ¿no? y nosotros acá nos estamos basando en la teoría de cross y lo que lo que quiero que se acuerden es que tenemos un propósito en esta materia eso les he explicado ayer ¿no? a los chicos del curso acuérdense que estos son formas ideales o sea que no es la realidad 100% imagínense que estamos en la realidad acá 100% esto es esta es la si ustedes lo ven como un tiro ¿no ve? al centro ya sea una flecha una arma lo que sea entonces lo que lo que es la realidad es aquí 100% exacto ¿no ve? cuando hacemos por cross y por elementos finitos nos acercamos por acá ¿se dan cuenta? este espacio de acá yo lo llamaría precisión ahí está al revés creo precisión o sea al revés ay no creo que es así ya precisión entonces lo más cercano a la realidad a lo que es exacto ¿no ve? está bien esto es ingeniería ingeniería es esto precisión a lo exacto no somos no somos matemáticos ¿ok? no tenemos que hallar ecuaciones perfectas ¿ya? que lo que hacemos nosotros como la parte ingeniería es tener modelos aproximados a la realidad ¿ya? entonces no se van a asustar si se varía por uno dos tres kilogramos es despreciablísimo digamos no ni siquiera tienen que tomar en cuenta incluso a partir de doscientos kilogramos recién ahí como que dirían oh ¿qué ha pasado? aquí varía por cuánto por seis kilogramos no es nada siguen en el espacio de acá ¿se dan cuenta? es como que tienen que incluso si estuvieran trabajando en toneladas esto ya se despreciaría que sería 1.03 aquí sería 1.03 ¿se dan cuenta? es como que ya se desprecian en toneladas y ustedes lo van a ver esto en cálculo cuando ustedes hagan el cálculo de aceros esto casi no aporta en nada casi nada de esta diferencia en la cantidad de acero que necesita en la sección ya cuando hablamos de 300 400 500 kilogramos de momento ahí como que aumenta un 0.1 centímetro entonces ese cálculo no se preocupe no sé si hay dudas de esa parte chicos comentarios antes de pasar a la última parte de descenso estamos bien ¿se me escucha? ¿está bien? no sé si a ver ah no todavía no se me ha cortado ¿cómo hay chicos? ¿no hay dudas con respecto a esto? ya entonces lo hemos modelado en SAP que es lo que voy a hacer ahora voy a modelar lo que es un descenso aquí es bien sencillito voy a seleccionar este apoyo de acá asignar John Lowe y desplegamientos y aquí en Z le voy a me voy a asumir que esto es un en metros ¿no ve? un centímetro no es nada ¿no? diríamos que no es nada que he descendido esto un centímetro acuérdense de los resultados ¿ya? máximo la cara aquí tenemos una tonelada de momento vamos a ver cómo afecta un centímetro de desplazamiento o un apoyo nuevamente hago el rune análisis y ha pasado algo increíble entonces aquí reducir la escala porque obviamente algo ha pasado fíjense por un centímetro de acá de este apoyo que ha habido acá fíjense cómo ha cambiado el momento es otra cosa bien interesante este tema de los descensos porque cuando teníamos el otro ¿se acuerdan? era más bonito hasta 600 llegaba lo voy a hacer a escala a ver si me sale aquí mismo me llegaba a 600 ahí ahí 600 aquí era 80 aquí era casi 1000 aquí era otros 1000 era como que así articular articular para que se note de bajito noto negativo pasamos por ahí entonces aquí estaba el apoyo el apoyo el apoyo y el apoyo ¿qué les parece? entonces algo que quiero que entiendan cuando ustedes dimensionan las vigas ya cuando estamos hablando de diseño van a modelar esto o sea van a calcular la cantidad de acero que necesitan ¿no? y fíjense que aquí estos aceritos de acá que yo estoy poniendo se llaman los aceros constructibles o bueno de construcción generalmente son los aceros mínimos para la cantidad de flexión entonces se ve así transversalmente ¿no ve? ahí están los cuatro ceros y alrededor de estos se construyen los estribos etcétera ¿no ve? pero para esta vía continua les digo a ver aquí tienen los refuerzos generalmente para voy a poner para este rojo porque lo que hemos calculado primero es lo que lo que debería haber digamos ¿no? en teoría sin descenso para la parte del momento negativo se pone un refuerzo negativo a esto mismo digamos aquí se pone si ustedes le hacen un corte aquí digamos entonces la viga transversalmente se ve así ¿no ve? se ve así con los aceritos de construcción y aquí vemos el acero de refuerzo ¿no ve? ahora para aquí generalmente se tendría que haber puesto un refuerzo positivo más o menos por acá en este caso no debería haber pasado esto porque la carga era muy chistosa en nuestro lado pero generalmente cuando ustedes vean que todo es carga distribuida esto se va a ver así como montañitas como ahorita uno, dos, tres en este caso es un caso súper excepcional pero igual digamos si no es mucho la 80 kilogramos esta barra azul lo hubiera resistir tranquilamente pero en el caso que hubiera sido esto le hubieran puesto un acero de refuerzo negativo en la parte de aquí del medio también un acero positivo de refuerzo porque se va así generalmente y aquí igual otro acero negativo acero positivo acero negativo y así inclusive aquí podrían reforzarlo ahí nomás entonces se ve así ¿no? si ustedes hacen el corte aquí siguen los aceros aceros de refuerzo ¿verdad? ah, perdón perdón aquí hacerlo con esto corte y después el acero de refuerzo está aquí así para cada uno de estos ¿no? si hacen el corte ahora quiero que se imaginen esto que es lo que pasa en las estructuras cuando pasa ese tipo de acontecimientos de descenso aquí fíjense este momento este de acá este momento positivo fíjense que yo acá en esta parte si hubiera asumido solamente caras gravitacionales aquí abajo ¿tengo refuerzo? para este momento grandote positivo no tengo nada de refuerzo ahí el único que me va a soportar este momento de 7 toneladas va a ser mi barra azul ¿se acuerdan? entonces aquí no tengo refuerzos de refuerzo longitudinal como este acá y aquí también o sea fíjense yo he calculado para este tito para esta cantidad de momento negativo pero pucha aparece ahora 7 toneladas ¿tengo acaso suficientemente refuerzo? ¿se dan cuenta? o sea es como como ¿dónde va a pasar el fallo? entonces lo que va a hacer esta viga primero es deformarse muy muy gravemente entonces empieza a a a rajarse por acá ¿no? el tema del del hormigón porque el acero o sea lo primero que falla cuando ustedes diseñan el hormigón tiene que ser el el acero no perdón el hormigón para que después resista el acero ¿no? saben que el hormigón se rompe como galleta cuando falla entonces apenas se deforma un poquito empieza a a a desquebrajarse digamos ¿no? y lo que te va a resistir es es el acerito lo último que se rompe es el acero digamos porque nosotros diseñamos afluencia ¿no? no diseñamos ruptura el acero entonces a causa de esas deformaciones es lo que pasa esto digamos ¿no? porque hay deformaciones excesivas en las vigas y esas deformaciones aplazan a lo que es el el muro el el piso los revoques todas las cositas ¿no? entonces de esa forma se producen los los las fallas más que todo por por un mal estudio de suelo digamos como casi todas las ¿se acuerdan? ese hospital creo que nunca cuando estaba en la época no ve que nunca ha funcionado porque se estaba cayendo todas las paredes justamente por un mal estudio de suelo ¿no? ni siquiera han invertido un peso en un estudio de suelos ya no sumi seguramente a ciertas cosas y ya habido esas fallas y esas fallas son justamente esto de acá ¿ya? entonces gravitacionalmente se puede se puede se puede diseñar una viga o hormigones pero esto es lo que nunca queremos ¿no? por eso es importante este estudio ¿ya? de descenso de carga pero como les había dicho el hormigón es súper súper noble ¿ya? y más que todo es bien importante entender el comportamiento hiperestático si pasa eso en esa estructura si está descendiendo así digamos ¿sí? el momento grande que ahorita acabo de de hacer lo bueno es que se va a distribuir es lo bueno de estas uniones hiperestáticas se distribuye a toda la estructura esos momentos grandes que acabo de calcular se van a distribuir a todo esta viga esta viga esta viga todo absolutamente a todo se va a distribuir esos momentos ¿no? eso es lo genial de las estructuras hiperestáticas si fuera isostático que todo fuera así como que puntual digamos solo se conservaría el momento ahí pero lo genial de estas estructuras hiperestáticas es que este momento se transfiere a toda la estructura ¿ya? técnicamente no va a fallar por un centímetro de descenso digamos ¿no? obviamente si solamente fuera la la viga así sin nada más obviamente va a fallar pero como es hiperestático tiene que realmente descender mucho más como para que falle ¿no? mucho más ¿ya? eso es lo que pasó también en uno de los estudios del edificio Málaga en Santa Cruz todos han de escuchar ese edificio ¿no? que se ha caído entonces decían que el suelo una vez estaba descendiendo unas fundaciones unas fundaciones y el descenso de de las fundaciones hacía que se distribuían los momentos a toda la estructura entonces tú entrabas en la noche a esa estructura que solamente era obra gruesa y podías escuchar al hormigón como que como que transfiriendo ese momento como un escu como como si fueran crujiendo galleta digamos así ¿no? es como que esa transferencia lo está haciendo a toda la estructura ¿no? ese 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 momento excesivo que está habiendo acá ¿no? entonces de esa forma el edificio ha caído porque al final se ha deformado tanto la estructura que ya ya pues falló de una ¿no? falló una columna una unión y se cayó entonces así chicos espero que les haya gustado la clase no sé si hay preguntas con respecto al descenso lo vamos a ver nosotros esto a mano como se calcula el día jueves en la próxima clase el día jueves de la próxima clase vamos a ver en este mismo iteración voy a poner el FEM o sea el FEM del descenso juntamente con esto y vamos a recalcular los momentos y voy a ver si me sale lo mismo si te gustó el video no olvides dejarme un me gusta y suscribirte a mi canal para más videos informativos y cursos de ingeniería civil hasta pronto y y